Esta es una poronga, esta es una poronga Yo conozco, yo conozco 20 waifus mejores Mordecito, mordecito, es una poronga Te lo tenía que decir amigo, es una poronga Yo conozco, yo conozco 20 waifus mejores La madre de Perico, la madre de Puff y la madre del Virgo 20 veces... El guiche